... Amistosos que sirven en una gira extensa que van a hacer por Argentina, favorece, ¿no? Sí, sí, porque nosotros ahí no tenemos un torneo regional donde podemos jugar y necesitamos hacer partidos de nivel y acá seguramente vamos a hacer como muy buenos partidos que nos dará este ritmo de juego que necesitamos para jugar la primera fase de la Liga Sudamericana. Y la extensa y también un cansancio que se va a acumular, ¿no? Pero es bueno sabiendo que no hay partidos. Sí, nosotros obviamente estamos encarando como partidos, pero sabemos que es una fase de preparación, así que el entrenamiento sigue y vamos intentando prepararlo lo mejor posible y obviamente si hay algún problema de cansancio, de molestia, el entrenador va a movimentar bien el equipo sobre eso. Además de la Sudamericana va a ser una temporada dura, ¿no? Para ustedes sabiendo que se desarmó un poco el equipo. Sí, sí, es una temporada de renovación del equipo, pero igual es un equipo de calidad y estamos esperando un americano que debe llegar ahora y bueno, entrenar, trabajar duro, tenemos público que vuelve de lesión y despacio está entrando en forma, así que creo que tenemos buenas posibilidades. A ver, ¿algo shockeado todavía por el desenlace que hubo en el Mundial con Brasil? ¿Cómo, cómo no? ¿Algo shockeado por el desenlace que hubo con Brasil, por el cierre que tuvieron luego de ganar a Argentina? Creo que al final fue un buen Mundial, obviamente el último partido nos dejó un poco así, pero esa es la vida del baloncista, es así, hay que seguir adelante. Me imagino, ¿se imaginaban esa diferencia con Serbia, todo lo que sucedió? No, no, sobre todo porque hemos ganado de ellos en la primera fase y obvio que nos quedó un gusto amargo en la boca, así que... Pero bueno, Serbia fue hasta el final, mostró que tiene calidad y lo mereció. Muy orgulloso estaba Rubén Mañano con lo que habían entregado, ¿se lo demostró así en el vestuario? Sí, así es, lo demostró, estaba contento con el trabajo que hemos hecho, obviamente disgustado por la derrota, pero sabía que habíamos trabajado muy duro y lo habíamos demostrado en la cancha. Compañeros conformes también con Rubén Mañano por el trabajo que está realizando, me imagino que coincidís. Sí, creo que Rubén ya son cinco años ya que está trabajando con nosotros y está haciendo un muy buen trabajo, ya nos llevó a Olimpiadas, quinto lugar en Olimpiadas, así que sexto lugar ahora en el Mundial y va a luchar por algo grande ahí en la Olimpiada.